Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Manuel Villegas, yo soy egresado del Colegio Central del año 1985, soy matemático de profesión, he egresado de la Universidad del Valle, soy magíster en matemáticas y también tengo un doctorado en matemáticas en Alemania. En esta ocasión quiero hablar un poco de los números fraccionarios. Bien, pero en la vida real nosotros estamos acostumbrados a contar cosas, por ejemplo, un plato, dos platos o tres platos, pero a veces los números naturales no me sirven para representar las cosas que pasan en la vida real. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esto representado como una pizza que se entera, pero si yo me como un pedazo de la pizza, ya no tendría la pizza completa. Entonces no puedo hablar de una pizza porque ya no la tengo completa. He particionado la pizza, en este caso en cuatro unidades, cuatro pedazos y me he tomado uno. Entonces, en ocasiones yo necesito hablar de o usar expresiones que me representan esas fracciones y justamente los números fraccionarios o las fracciones son las que van a venir a mi ayuda. Y como vamos a ver, pues yo puedo tener una pizza particionada en este caso como en cuatro y me he comido una unidad. Tengo entonces lo que llamo tres cuartos. Ahorita hablaré un poco de qué es eso. Pero también yo la puedo haber particionado en ocho pedazos. Aquí de pronto no se alcanzan a ver, pero los tengo. Y yo puedo también considerar que me he comido de esos, me he comido dos pedazos. Me he comido dos pedazos. Y tengo exactamente la misma representación, la misma cantidad, pero con representaciones distintas. Eso es lo que vamos a decir que es una fracción equivalente. Pero muchas veces resulta, imagínense que estamos en una fiesta y llegan ocho amigos, entonces nosotros compramos una pizza y la bebimos en ocho pedazos y nos comemos cada uno un pedazo adicional. Si llega otra persona ya no podríamos darle esa pizza, entonces necesitaríamos una pizza adicional y por eso tenemos que usar cantidades que son más grandes que la unidad. Bien, entonces quiero hablarles un poco ahora de cómo se representan los números fraccionarios o las fracciones. Bien, entonces vamos a tratar de formalizar un poco esto que presentamos antes. Digamos que tenemos una pizza y yo la divido en seis pedazos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y me como uno de ellos. Entonces ya no va a tener seis partes, sino que tengo solamente cinco. Y tengo cinco de seis. Tengo cinco de seis. Porque tenía antes seis y me comí uno. Y esto es lo que está formando los números fraccionarios. Entonces podemos decir que un número fraccionario lo obtenemos cuando dividimos un objeto o una unidad en partes iguales y tomamos algunas de ellas. Por ejemplo, aquí tengo un rectángulo y lo he dividido en cuatro pedazos y he tomado uno de ellos. O aquí tengo un cuadrado, lo he dividido en dos partes iguales y he tomado uno de ellos. Entonces tengo esta expresión que la vamos a llamar un medio. Entonces, ¿cómo se representan los números fraccionarios o las fracciones? Las fracciones se representan con dos números naturales, uno encima del otro y en medio de ellos una línea que se va a llamar línea de división o línea de fracción. El número de arriba se va a llamar el numerador, mientras que el número de abajo se va a llamar denominador. ¿Y cómo se nombran? ¿Cómo se denumeran? ¿Cómo se leen? Entonces los números de arriba en el numerador se van a denominar usando los números cardinales, uno, dos, tres, cuatro, así sucesivamente, mientras que los números de abajo se van a llamar denominador y se van a denombrar usando los números partitivos o fraccionarios. Entonces, si yo tengo un 2, voy a hablar de un medio, si tengo 3, voy a hablar de tercios, si tengo 4, voy a hablar de cuartos y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 1 sobre 2, entonces sería un medio, tengo 3 sobre 4, entonces tendría 3 cuartos, aquí tendría 2 tercios, aquí tendría 4 quintos, 5 sobre 6, entonces lo leíamos como 5 sextos, 7 octavos y 8 novenos y así sucesivamente. También podemos decir que los números fraccionarios los podemos usar cuando nos queremos referir a elementos de un conjunto. Por ejemplo, si yo tengo una familia de 6 integrantes, 6 miembros, tengo 2 padres, un papá y una mamá y tengo 4 niños, entonces yo tendría una familia de 6 integrantes y yo los puedo agrupar en cierta forma. Por ejemplo, yo podría decir que yo agrupo los padres, tendría 2 padres y tendría 4 niños. Entonces, tendría 2 adultos y 4 niños. Y la expresión para representar la porción de los padres en esta familia sería 2 sextos, porque tengo una familia de 6 integrantes y tengo 2 adultos, sería 2 sextos, de esas partes, de esa familia son adultos, mientras que 4 sextos de la familia son niños. Pero también los puedo agrupar por sexo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que si agrupo la familia por el sexo masculino, tendría 3 integrantes de la familia son del sexo masculino y 3 integrantes de la familia son del sexo femenino. Entonces, hablaría de 3 sextos de la familia son femeninos, son sexo femenino y 3 sextos de la familia son del sexo masculino. Bien, ¿cómo se clasifican las fracciones? Las fracciones las vamos a clasificar en propias e impropias. Hablamos de una fracción propia cuando el numerador es menor que el denominador. Entonces, aquí tengo 2 novenos, 3 décimos, 4 treceavos, 5 sextos. En el caso de la pizza, pues, he dividido la pizza en 6 partes y me he considerado, me he comido una, tengo 6 sextos de la pizza. Y las fracciones impropias es cuando el numerador es mayor que el denominador. Ya, tendría 9 medios, 10 tercios, 13 catorceavos, 13 cuartos, perdón, y 7 sextos. En el caso de la pizza, para construir 7 sextos necesitaría una pizza dividida en 6 pedazos, pero como necesito uno más, entonces necesito una segunda pizza y tomar una división exactamente igual y tomar un pedazo de ellos. También podemos hablar de los números mixtos. Y decimos que un número mixto está formado por la combinación de un número entero y una fracción propia. Por ejemplo, aquí tengo el número 4, un medio, el número 5, tres cuartos, el número 4, dos tercios, el número 3, un quinto. ¿Y cómo se abordan o cómo se entienden los números mixtos? Entonces tengo 4, un medio, esto representa 4 unidades enteras y media unidad. Entonces tendría yo 4 enteros y media unidad de la misma cantidad que tenía antes. ¿Y cómo la represento como un número fraccionario? Entonces yo voy a multiplicar este 2, que es el denominador, por este 4 que es la unidad entera y le voy a sumar este 1. Y entonces tendría que el número mixto 4, un medio, lo puedo representar como el número fraccionario 9 medios. Así sucesivamente yo tendría, por ejemplo, el número mixto 5 tercios, 5 tres cuartos, perdón, lo representaría como 5 unidades enteras y 3 cuartos de una unidad. Y como número fraccionario, como fracción impropia, sería 5 por 4 me da 20 más 3 me da 23. Entonces el número mixto 5 tres cuartos es igual al número fraccionario 23 cuartos. De la misma forma, si tengo el número 4 dos tercios, pues 4 dos tercios será equivalente al número fraccionario 14 treceavos, porque 14 tercios, perdón, porque 4 por 3 me da 12 más 2 me da 14. Y finalmente tengo el número mixto 3 un quinto, esto es igual al número 16 quintos, ¿por qué? Porque 5 multiplicado por 3 me da 15 más 1 me da 16. Entonces de esta manera yo puedo tener los números mixtos representados también como fracciones impropias, pero también lo puedo hacer al revés. Una fracción impropia representarla como un número mixto. ¿Y cómo lo hago? Consideremos nuevamente el 1 medio, y el 1 medio lo vamos a representar como la fracción 4 un medio. ¿Por qué razón? Si yo divido el 9 entre el número 2, aplicando el algoritmo de división, pues me da cociente 4. 4 multiplicado por 2 me da 8, a 9 me sobra 1. Entonces 1 es el residuo. Entonces este residuo con este denominador es el que me va a permitir formar la fracción impropia. La fracción propia, disculpen. Entonces tengo 4, 1 medio, que es el mismo número 9 medios. También tengo el número 23 cuartos, que como número mixto lo puedo escribir como 5 3 cuartos. De nuevo, divido 23 entre 4 me da como cociente 5, 5 por 4 me da 20, a 23 me da 3. Entonces el número 23 cuartos es lo mismo que el número mixto 5 3 cuartos. Igualmente tengo para 16 quintos, cuando digo 16 entre 5 me queda cociente 3, recibo 1, porque 3 por 5 me da 15, a 16 me da 1. También podemos hablar de fracciones fracciones equivalentes. Y vemos que las fracciones se denominan equivalentes cuando ellas representan el mismo número. Entonces, si pensamos otra vez en que esto representa una pizza o un pedazo o un pastel, y esto representa el mismo pastel o la misma pizza. Entonces aquí tengo este pastel la pizza dividido en 3 partes iguales y he tomado 2, las he colorado con verde. Y aquí tengo otro pastel y del mismo tamaño y lo he dividido en 6 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estas dos cantidades, aunque se expresan de manera distinta, la primera se representa como 2 tercios y la segunda se representa como 4 sextos, son equivalentes, representan el mismo tamaño de la unidad que yo esté trabajando. ¿Y cómo me doy cuenta que son equivalentes? Pues el proceso de multiplicar en cruz, yo cojo el numerador de una expresión y lo multiplico por el denominador de la otra y esto me daría 2 por 6 me da 12 y hago lo mismo con la segunda parte, el denominador de la primera y el numerador de la segunda, 3 por 4 me da 12. Entonces por eso esas dos expresiones son equivalentes. Igualmente tengo con 3 cuartos y 6 octavos. Este círculo lo he dividido en 4 partes iguales y he tomado 3, este círculo lo he dividido en 8 partes iguales y he tomado 6. Entonces tengo la expresión 3 cuartos y la expresión 6 octavos son iguales porque si yo multiplico 3 por 8 me da 24 y 4 por 6 me da 24. Entonces ¿cómo puedo construir fracciones equivalentes? Lo puedo hacer por dos métodos por expansión que es multiplicando el numerador y el denominador por el mismo número. Por ejemplo tengo 2 tercios y lo multiplico por 2 tendría 2 por 2 me da 4, 2 por 3 me da 6. Entonces tendría que 2 tercios equivalente a 4 sextos. Si vuelvo a multiplicar por 2 me quedaría 4 por 2 me da 8 y en el denominador sería 2 por 6 me daría 12. De la misma forma multiplico otra vez por 2 y tendría 16 veinticuatroavos y si puedo multiplicarlo otra vez por 2 tendría una cadena de fracciones equivalentes. No quiere decir que solamente pueda multiplicar por 2 o por 3 o por 4. O sea, puedo multiplicar por la misma cantidad tanto arriba como abajo. Ese sería el método de construir fracciones equivalentes por expansión. Pero también lo puedo hacer por simplificación que sería un proceso al contrario. Es buscar factores o divisores comunes en ambos números en el numerador y dividir la fracción por ese número. Entonces tengo 27 sobre 36, 27 treinta y seisavos, lo divido por 3, entonces me haría 27 dividido por 3 me da 9 y 36 dividido por 3 me da 12. Entonces formaría la fracción 9 doceavos que es equivalente a la fracción 27 treinta y seisavos. Y si vuelvo a dividir por 3, 9 dividido por 3 me da 3 y 12 dividido por 3 me da 4. Entonces tendría la fracción 3 cuartos. Y así tendría una cadena de fracciones equivalentes por el segundo método que sería simplificación. Ok, ahora quiero mostrarles una animación que la podemos encontrar en internet y al final del video aparece la descripción para que ustedes puedan ir y divertirse un poco con eso. Entonces digamos que yo tengo esta circunferencia y acá tengo unos números que lo deberíamos 2, 3, 2 tercios, un medio y dos medios. Particularmente en este caso cuando estoy tomando el mismo número arriba y abajo, entonces tendría realmente una unidad completa. Entonces la idea es colocar estos círculos o estos pedazos de círculo en esta circunferencia para tratar de construir estos números. Entonces voy a concentrarme en el primero que me dice que tengo la unidad dividida en tres partes, entonces la dividimos en tres partes y me dicen que coja de esas tres partes coja dos. Si miramos en la parte de abajo, este término estaría dividiendo, o esta figura estaría dividida en dos, en partes, tres partes iguales. Tomamos una, tomamos la segunda y como aquí tengo exactamente dos, pues lo arrastramos y si lo hicimos bien vamos a tener una campanita de éxito. Y nos vamos a concentrar ahora en el segundo que me dice que tengo que dividir la figura en dos partes y tomamos entonces una de ellas. Y la arrastramos y obtenemos otra campanita de éxito. Finalmente tengo el dos medios y dos medios como les dije es, representa una unidad y si vemos en esta expresión o en este, en estos iconos, pues tendría uno que es entero y aquí tendría una mitad, que yo podría intentar colocar esta pero no tendría segunda para reemplazar, entonces pues tocaría usar de una el entero y seguramente nos va exitosa nuestra tarea. También podemos hablar o podemos animar lo que son las fracciones equivalentes usando esta aplicación. Entonces digamos que yo tengo estos cuatro circulitos a la izquierda y tengo estos cuatro circulitos a la derecha. Esta expresión va a representar los cuatro de la izquierda y esta expresión los cuatro de la derecha. Entonces digamos que voy a tomar una unidad en ambos casos. Tengo uno sobre uno por ahora, pero aquí voy a tomar una división en dos. Entonces esto me está mostrando que este circulito es equivalente a este y los otros pues no los he usado por ahora porque estoy usando fracciones propias. Entonces digamos que yo tengo una tercera división. Entonces tendría que la unidad, yo la puedo representar como tres tercios y si yo aumento la división, entonces vamos a tener divisiones a la izquierda y divisiones a la derecha. Entonces si observamos nuevamente, aquí tengo esta unidad, la he dividido en dos pedazos y he considerado la mitad, entonces tengo un medio y a la derecha tengo la unidad, la he dividido en seis partes y he considerado tres sextos. Como veíamos antes, entonces estas expresiones son equivalentes porque yo multiplico uno por seis me da seis y multiplico dos por tres me da seis. Podría intentar una división adicional, ¿cierto? Entonces tendría yo tres unidades acá, tres divisiones, aquí tendría nueve, pero ya vemos que es muy poco lo que alcanzo a distinguir. Entonces ¿qué pasa si yo tengo por ejemplo una pizza y la divido inicialmente en tres? ¿Ya? Y llegan cuatro amigos. Entonces una opción sería dividir esta en cuatro, pero si la pizza es muy pequeña, entonces lo mejor es conseguirme una pizza adicional. ¿Ya? Entonces consigo una pizza adicional y tendría yo una pizza, esta he tomado tres unidades, tres partes, disculpen, y tomaría una cuarta parte de la segunda pizza. Entonces tendría el número fraccionario tres cuartos que es equivalente al número doce novenos. Y aquí nuevamente representaría nueve pedazos y aquí tendría los tres adicionales. Entonces la invitación chicos es a que visiten las páginas que voy a colocar en la descripción del video y confío en que esta pequeña introducción sobre las fracciones sea de gran utilidad para ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga. ¡Gracias!